Continúan las protestas por parte de la comunidad por el alto costo del kilovatio de energía eléctrica en Barranca Bermeja. Entre las diferentes actividades está el bloqueo que se presenta desde el pasado 30 de agosto en las instalaciones de la electrificadora y el día de ayer la movilización de dos personas hasta el corregimiento La Fortuna. Llegamos a la comunidad de La Fortuna donde Seferino, un gran líder social, nos hizo una gran acobida acá y se une a la carpa de la resistencia en Barranca Bermeja porque Barranca Bermeja también es la fortuna. Acá estamos en la lucha, allá vamos hasta Hidro Sogamoso porque la hidroeléctrica que está en Santander no nos vende la luz y nos la venden empresas antioqueñas. Con respecto a estas manifestaciones también se pronunció la líder social Delfina Ilcocer para realizar un llamado a la ciudadanía a apoyar estas protestas para el beneficio de todos, en especial de las regiones cálidas como esta. Convocar a toda la ciudadanía, a los usuarios, dejar claro que este no es un problema que afecta solo a Barranca Bermeja y a la región del Magdalena Medio sino que este es un problema de las políticas energéticas y tarifarias que se vienen aplicando hace rato. También realizó la invitación a los barranqueños a bajar los tacos de energía eléctrica de sus casas a modo de protesta. Estamos invitando para que a partir del jueves 9 de septiembre, de 7 a 7 y 20, tiene que ser solamente 20 minutos, bajemos todos en Barranca Bermeja los tacos con la siguiente recomendación, que se bajen con todos los electrodomésticos conectados, pero antes de subir el taco, desconectar, desconectar los aparatos para que no se pierda el ahorro que se hizo esos 20 minutos. Entonces, esa es una de nuestras campañas que también la acogió la carpa a la resistencia, la han acogido los otros líderes, son propuestas que se están uniendo a todo el propósito de presión social. Desde Enlace Noticias continuamos atentos a esta información y al desarrollo de estas actividades de protesta por el alto costo del kilovatio de energía eléctrica.